De nueva cuenta, la perforación de un pozo pluvial ocasionó una mega fuga de agua en el poniente de la ciudad, por lo que trabajadores de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán laboran para reparar este mismo día el daño que afecta con la suspensión del servicio a cerca de 20.000 usuarios de 10 colonias y fraccionamientos del poniente de la urbe. En el cruce de la calle 61 con 96 de la colonia Bojorque, 15 fontaneros de la dependencia, realiza los trabajos pertinentes para detener el desperdicio del vital líquido que sale de una tubería de 18 pulgadas y que provoca el derrame de 20 litros de agua por segundo. El gerente de distribución de la Japay, Germán Jiménez Espada, informó que a causa de esta afectación se suspendió el suministro en dos cárcamos de la planta potabilizadora número 2, lo que ocasiona que no cuente con el servicio a habitantes de 10 colonias y fraccionamientos, entre ellos Bojorque, Xoclán, Mulsay, Zambulá, Yucalpetén, pensiones de la etapa 1 a la 5, entre otras. En el lugar de los hechos, el funcionario precisó que hoy mismo se reparará la fuga y se restablecerá el servicio del vital líquido al tiempo que se hará la cuantificación de los daños. En ese sentido, Jiménez Espada se expuso que el área jurídica de la Japay ya se puso en contacto con la contraparte en el Ayuntamiento de Mérida para cubrir los costos de la afectación, además de que se verificará si algún vecino fue afectado al interior de su domicilio. Cabe recordar que el pasado 11 de abril, en la misma calle, a unos metros de donde hoy se hizo la perforación, se registró un incidente similar que afectó no solo la suspensión del servicio, sino que el agua ingresó a las casas y afectó el patrimonio de las personas. Notivisión ¿Y qué está? No. 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 No.